Queremos encontrar el área de un cuadrilátero que tiene lados de longitud 4.8 metros, 7.2 metros, 9.2 metros y 12.6 metros, y el ángulo entre los dos lados más pequeños es de 107 grados. Mirando el cuadrilátero, observe cómo ahí ve son los dos lados más pequeños, o los lados más cortos, y por lo tanto, este ángulo aquí mide 107 grados. Para encontrar el área de este cuadrilátero, lo dividiremos en dos triángulos, encontraremos el área de cada triángulo, y luego encontraremos la suma de las dos áreas. Dividamos esto para que un triángulo tenga un ángulo, eso mide 107 grados. Avancemos y dividamos el cuadrilátero aquí. Primero encontraremos el área de este triángulo, que llamaremos área A sub 1, y luego encontraremos el área del segundo triángulo, que llamaremos área A sub 2. Hay un par de maneras de hacer esto, para encontrar el área de este primer triángulo, usaremos el área fórmula área igual a 1 2 abceno C. Recuerde, la relación aquí es que el ángulo C es el ángulo incluido, o el ángulo formado por los lados A y B. Luego, usaremos la ley de los cosenos para encontrar la longitud de este lado aquí, y luego para encontrar el área del segundo triángulo, A sub 2, en realidad usaremos la fórmula de Geron, dada aquí, donde el área es igual a la raíz cuadrada de este producto, donde ese es el semiperímetro, o la mitad del perímetro del triángulo. Vamos a comenzarnos por encontrar el área del triángulo verde, o A sub 1. Un sub 1 es igual a 1 2, o 0.5, veces, nuevamente, A y B son los dos lados que forman el ángulo conocido, y por lo tanto tendrán 1 2 veces 4.8, veces 7,2, veces senoidal 107 grados. Y ahora, vamos a la calculadora. Primero verifiquemos que estamos en modo de grado, así que presionaremos la tecla de modo, estamos en modo de grado, así que volveré a la pantalla de inicio. Ingresaremos 1 2 o 0.5 veces 4.8, veces 7.2, veces senoidal 107 grados. Entonces, un submarino es de aproximadamente 16.5249 metros cuadrados. Ahora trabajaremos para determinar el área de A sub 2, y notaremos cómo aplicar la fórmula de Geron, debe tener la longitud de los tres lados, por lo que nos falta la longitud de este lado aquí. Llamémoslo X. Podemos encontrar la longitud de este lado faltante usando este triángulo superior en verde, usando la ley de los cosenos. La ley de los cosenos es A al cuadrado es igual a B al cuadrado, más C al cuadrado, menos 2BC coseno A. Entonces, lo importante a reconocer aquí es que el ángulo conocido es el ángulo A, y el lado opuesto al ángulo conocido sería el lado A entonces, para encontrar X usando la ley de cosenos, diríamos X al cuadrado e igual. B al cuadrado más C al cuadrado, estos son los dos lados que forman el ángulo conocido, por lo que sería 4.8 al cuadrado. Más 7.2 al cuadrado. Y luego menos 2 veces 4.8 veces 7.2. Vezes el coseno del ángulo opuesto al lado X, o el ángulo conocido de 107 grados. Ahora, volveremos a la calculadora. Entonces tenemos X al cuadrado igual a 4.8 al cuadrado. Flecha derecha, más 7.2 al cuadrado. Flecha derecha, menos 2. Vezes 4.8 veces 7.2. Vezes coseno 107 grados. Entonces esto nos da X al cuadrado es aproximadamente 95.0887. Sabemos que X tiene que ser positivo, así que ahora tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados. Entonces, para la raíz cuadrada, presionamos la segunda X al cuadrado, y luego tenemos 95.0887. Entonces X es aproximadamente 9.7513. Ahora, en este punto, vamos a usar la fórmula de Geron, pero lo que podríamos hacer es usar una ley de cosenos para encontrar un ángulo en este triángulo naranja, luego usar el área de fórmula igual a 1.2 absenose nuevamente. Para encontrar la segunda área, pero vamos a usar la fórmula de Geron ya que tenemos la longitud de los tres lados. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Para aplicar la fórmula de Geron, comenzaremos determinando el semiperímetro, o S, donde S es igual a 1 o 2 veces la suma de los tres lados. Entonces tendríamos 9.7513, más 9.2 más 12.6. Digamos que en algún momento ya hemos encontrado este valor, este es un valor aproximado porque aquí es un valor redondeado, por lo que también deberíamos usar un signo de aproximación aquí. Esto llega a aproximadamente 15.7757. Entonces, usando la fórmula de Geron, A sub 2 es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de S, 15.7757. Multiplicado por la cantidad S menos A, multiplicado por la cantidad S menos B. Multiplicado por la cantidad S menos C, donde nuevamente, A, B y C son las longitudes de los tres lados. Ya he determinado estas diferencias para ahorrar tiempo. Ahora, volveremos a la calculadora. Tenemos la raíz cuadrada de 15.7757. Veces 6.0244. Veces 6.5757. Veces 3.1757. Entonces, el área de este triángulo naranja es de aproximadamente 44.5494 metros cuadrados. 9.4 square meters. Entonces, ahora que tenemos el área aproximada del triángulo naranja. Y el valor aproximado del triángulo verde. Podemos encontrar la suma para aproximar el área del cuadrilátero. El área total del cuadrilátero sería aproximadamente igual a, nuevamente, A sub 1 más A sub 2. Lo que sería 16.5249. Más 44.5494. Entonces el área total sería aproximadamente, si redondeas a dos decimales. El área sería de aproximadamente 61.07 metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.